Hola niños, el día de hoy el objetivo es leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. En este caso, el día de hoy vamos a hablar de la leyenda y vamos a recordar algunos aspectos básicos de la leyenda. Primero, la leyenda nace desde la tradición oral. ¿Qué quiere decir esto? De boca en boca, de persona a persona, de generación en generación, son historias que se han contado. También tienen un carácter local, quiere decir de que las historias que se han ido contando pertenecen a un lugar determinado. Como también, su característica, una de las más importantes, es que intentan explicar un fenómeno, algo que ocurre, algo extraño que ocurre, ¿ya? Un fenómeno natural con hechos que son sobrenaturales, con hechos fantásticos, con hechos que tú dices, oh, pero eso es imposible que ocurra. Entonces, mis pequeños, importante, la leyenda es parte también de nuestro patrimonio cultural chileno. Nosotros tenemos muchas leyendas en el norte y en el sur. Las más conocidas, por ejemplo, son el caleuche, el cuero, ¿cierto? Yo estoy segura que han escuchado hablar alguna de esas leyendas. ¿Cómo se estructura la leyenda? Al igual que toda narración, se estructura con un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿ok? El día de hoy, ustedes van a leer una leyenda que está en su libro SM, en la página 64 a la 68. El texto se llama Rod y Bor, ogros gemelos. Recuerda, lee el texto de forma silenciosa. Si no entiendes, vuelva a leerlo. También es súper importante que lo sociabilices. Si tienes a una persona con la que tú puedas conversar del texto, es lo mejor, porque así tú puedes darte cuenta si entendiste o no lo que leíste, ¿ya? Luego de eso, que tú hayas leído y releído tu texto, te invito a que contestes las preguntas que aparecen en tu texto, ¿ya? Eso, mis queridos niños, espero que les guste la lectura de hoy. Un abrazo, que estén bien.